Corea del Norte ejecutó este jueves un nuevo ensayo de armamento disparando aparentemente múltiples misiles de crucero antibuque, según informó el Ministerio de Defensa de Seúl. Las autoridades de defensa surcoreana afirmaron que el régimen norcoreano disparó múltiples proyectiles no identificados que aparentan ser del tipo tierra-mar, desde las cercanías de la localidad de Gonsan al sureste de Corea del Norte. Según un portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, se trataría de misiles de crucero de corto alcance y no de misiles balísticos, como se dijo en un principio, y que recorrieron unos 200 kilómetros antes de caer en aguas del mar de Japón. El presidente surcoreano convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en respuesta al ensayo de este jueves para debatir las medidas contra este tipo de pruebas del país vecino. Este test tiene lugar después de que el pasado 29 de mayo, Pyongyang probara otro proyectil de medio alcance y supone el décimo ensayo de misiles por parte del régimen liderado por Kim Jong-un en lo que va del año.